Para defender el mundo de la devastación Y unir a los pueblos de nuestra nación Otra vez ustedes Prepárense para los problemas Y más vale que teman Elisa, Neil Oh, no puede ser, Candy Candy pequeña, no te preocupes Que aquí estoy para defenderte, Candy Eh, George, George Tráeme la escopeta para sacar a estos dos inquilinos A estos dos villanos Tú cállate, Alberto, no vas a vencer Prepárense para los problemas Y más vale que teman Para proteger el mundo de la devastación Para unir a nuestros pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la verdad y el amor Y extender nuestro reino hasta las estrellas Elisa Nil, 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 nil El equipo anti-Candy viajando a la velocidad de la luz Ríndanse ahora Prepárense para luchar